Hola que tal, que Dios los bendiga en este día 17 de mayo se titula Mi Gozo. Juan capítulo 15 versos 10 y 11 Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. La promesa de Dios para hoy es que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuándo estará el gozo de Jesús en nosotros? Cuando lo obedezcamos, así de simple, sin complicaciones. Pero mira cómo son las cosas. Muchas, muchos piensan que los mandamientos del Señor están ahí para crearnos problemas, para quitarnos la libertad, para hacer un fardo horrible de cargar. Sin embargo, Jesús dice que están ahí para traernos gozo. Explica que la obediencia a esos mandamientos hace que nuestro gozo sea completo. ¿No es extraordinario? Ahora bien, veamos por qué la obediencia produce gozo. Es que el ser humano fue creado originalmente para obedecer. Su naturaleza original en la creación era obediente. Es verdad que, después de la entrada del pecado, la humanidad adquirió la naturaleza pecaminosa desobediente. Pero la desobediencia es una experiencia intrusa. Es fruto de la entrada del pecado. En el fondo, el ser humano se deleita en hacer la voluntad de Dios. Es decir, obedecer le produce gozo. Aunque la naturaleza pecaminosa te lleva por los caminos de la desobediencia y de alguna manera te proporciona placer, te trae al mismo tiempo el peso de la culpa. El fardo atormentador de saberte reverde. El instinto de muerte que el pecado lleva consigo. Si el ser humano supiera eso, hasta por un motivo egoísta de ser feliz, trataría de obedecer. Claro que quien ha nacido del Espíritu no obedece con el objeto de obtener gozo. Obedece porque ama a Dios y reconoce su soberanía. Pero el resultado, el fruto de eso, es una vida feliz. Haz de este día un día de obediencia. Aunque algunos principios de la palabra de Dios te parezcan anticuados, pasados de moda, aunque las personas a tu alrededor no te comprendan o se rían de tu respeto por las advertencias divinas, continúa adelante sabiendo que el Señor desea para ti una vida feliz y victoriosa, y para eso te dejó sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. No tenemos un mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús, el mismo. Aquí nos dice en su palabra, que Él guardó los mandamientos de su Padre, Él los obedeció hasta el final, hasta la muerte, y nos deja un ejemplo tan extraordinario, que nosotros muchas veces no queremos seguir. Como dice la reflexión, este devocional, que pensamos que son mandamientos para estorbarnos, para hacernos sentir mal, para sentirnos cargados de muchas cosas, pero no es así, hermanos. Al obedecer nosotros por amor a Dios, nos trae paz, nos trae alegría, y muchas cosas más que podemos experimentar cuando nosotros obedecemos por amor, cuando guardamos sus mandamientos. Tomemos esta palabra y meditemos en ella, y pensemos en el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta luego.